Apartar a su antiguo compañero y amigo Superman a la zona fantasma resultó difícil para John Jones, aunque necesario. Tras formarse el régimen de Tierra 1, Jones, siempre un renegado, eligió observar desde la distancia, esperando su momento. Adoptó la forma de Atlante y sirvió a los archivistas reales. Además, Aquaman no podía sospechar que la gran capacidad del individuo para recopilar noticias del mundo de la superficie era resultado de sus habilidades telepáticas. Cuando John supo que los héroes de una dimensión paralela participaban en la insurgencia de Batman, él también colaboró y lideró las operaciones de rescate de Metrópolis y Gotham tras la oleada de destrucción de Superman. En la era posterior al régimen, el detective marciano siguió sirviendo a su mundo adoptivo. Reuniendo a la siguiente generación de héroes para formar una nueva liga de la justicia.